Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy me encuentro haciendo dos videos en el mismo día. Tengo que andar, coincide, jugando con los clips cuando sea momento de editarlo porque voy a tener un montón de clips por donde quiera. Mi hermosa esposa me acompaña. Este, ella me está manejando el día de hoy. Yo soy la princesa pasajera. Este, vamos a ir al arroz. Es la primera vez que vamos a ir a este arroz. Se encuentra aquí en el Boulevard de Las Vegas. Y esta fue la de mi esposa. Le dice, oh, hay que ir a esta tienda porque creo que va a haber mucha veredad porque es para los turistas. Y dijimos, pues ok, entonces a eso nos dirigimos en esos momentos. A ver si encontramos cosas chidas. Y obviamente si encuentro algo voy a comprar, ya sea ropa o algo, unos calcetines. Pero igual, pues vamos a ver qué hay. Y este, pues si ahorita nos miramos en el siguiente clip. Acá enfrente de mí va un Ferrari 488. Voy a voltear la cámara para que lo miren. Ahí va amigos el 488. Muy apenas alcanza a mirar. Ya se fue. Aquí tenemos ese Tesla enfrente de nosotros. Modelo X. Está chido. Bueno, ya estamos aquí llegando a la Ross. O a la Ross. Este, yo sé que tengo el opal en la cabeza amigos. En la frente del arroz. O en inglés, la Ross, como le quieran llamar. Estamos, esta tienda está ubicada en el Boulevard. Es la tienda de los turistas. Nunca hemos entrado aquí. Estoy pensando que van a tener cosas diferentes. Porque hay más para turista. No como otra tienda Ross. No sé si me explico. Allá tenemos el indoor skydiving. Ahí es donde practicas paracaídas. Pero en el túnel. No, no te subes al avión. Vamos a ver qué encontramos aquí. A ver si tiene buenas ofertas o no. Está atrás del Dennis. Y aquí está Vegas Boulevard. Y a un ladito está Tacos del Gordo. Mira, contratando. Voy a aplicar. Para empezar. Obviamente, pues iba a empezar en el área de las playeras. Pero antes de eso. Hay un montón de calcetas. Calcetines. Como le quieran llamar. Yo sé que en todas las Ross hay un montón. Pero esta tienda tiene un montón de variedad. Tiene todas las marcas. Tiene Levi's. O Levi's. Adidas. Este, que más tienen por acá. Calvin Klein. Esta otra cosa. Esa otra marca la Under Armour. Creo que se llama. Fíjense. Están a $10. Están también a $10. Los Calvin Klein. Los Levi's. Están en $10 también. Y todos traen 6 pares. A ver. Los Adidas. También 6 pares. $10. Sí. Todos están a $10. Los Nautica. A ver. También $10 por los Nautica. Bueno. Ahí se dan una idea. Todos están a $10. O esos están a $8. Pero eso trae qué. O no. También trae 6 pares. Por los Puma. $8. Ok. Vamos a empezar con las playeras. Amigos. Hay un montón. Este. Estuve dando una vueltecita aquí rápido. En esta tienda sí tienen mucha variedad. No como en otras Rose que he ido. Este. Todas las playeras están a $8. $10. La más cara que he mirado ha sido de $12. Y encontré esta que me gustó para mí. ¿Dónde la dejé? Es una camisa o playera negra. Manga larga. Y tiene este bonito alien. O mira. Una alienigen ahí diciendo saludos. Creo que me la voy a llevar. Está en $9. Creo que me la voy a llevar amigos. Esto porque está chida. Toda negra. Más tiene el alien. ¿Me la llevo? ¿Te estás probando el suéter? ¿Te llevo? Ya está bonito. Tiene corazoncitos aquí donde dice Didas. ¿Qué te parece esa camisa negra? Sí, llévatela. ¿Me la llevo? Sí. Ok, me la voy a llevar amigos. $9. Primera vez comprando en Rose. Después de como, no sé. Ya tiene varios años que no he comprado en Rose. Ropa. Así que está chida. Aquí tienen esta Nike amigos. Miren. Es muy raro encontrar a estos de aquí. $17. Está ya small. Tiene Tommy Hilfiger. Esa está en $20. Por acá me han mirado unas aeropostales. Otra Tommy Hilfiger en $17. Hay un montón de Tommy Hilfiger. Te tomes aquí. Mira en esta. Estas normalmente valen como $15 en el mall o en la tienda original. Esa no tiene etiqueta. Pero esa sí, está en $15. Sí, está en el mismo precio que en el mall. A ver si puedes traer $3 por $25 o algo así. De este lado tenemos unas Puma. Ah no, esta es una Champion. Esta es una Puma. La Champion está en $10. Es una camisa negra. Simple. Y esta Puma. No tiene etiqueta. Ah, sí, sí tiene etiqueta. Está en $11. Y tiene el precio original de $25 según. Nada mal, eh. Aquí sí tiene buena variedad. Mira esta. No tiene... Oh, $11 también. Puma Worldwide. Ah, cámate Pitbull. Sí tiene mucha variedad. Mira las hoodies. Una Champion. Esa está en $15. Amigos, les puedo decir que esta ha sido la primera vez que miro que un arroz tiene bastante variedad. Y muy, muy buenas, o sea, ropa. Porque el otro bros es lo mismo. Este... Ese sí tiene mucha, mucha variedad. Y hay bastantes hileras de playeras. Todo lo que es esto. Hasta allá. Y tenemos más de aquel lado. Como pueden ver, hay como unas... Unas 15 hileras de puras playeras. De hombre. Ah, pero bueno. Las playeras están entre $8 a $12, $15. Vamos a ver los zapatos o los tenis. ¿Qué es lo que más me llama la atención? A ver, qué estamos por aquí. Esa es una Nike. Miren. X Large. Ese sí me queda. Es como un suéter. Ese está en... $25. Pero bueno. Esta es esta otra Adidas. En persona, amigos, es más oscuro el color en la pantalla. Aquí, con su pantalla, se mira muy... Muy verde. Pero es... Es como un color aguacate. También $25 por esta Adidas. Esta Jury, eh. Nada mal. Está al mismo precio que en el mall. Pero... Está chido tenerlas aquí en Arroz. Ok, vamos a ver los... Los tenis. Esta es una camisa, una jersey de un... Equipo de fútbol. Americano, de los cardinales. $40 dólares. What? Ok. Amigos, ya me iba al área de los tenis y encontré esta. Es como una... Miren la tela. O sea, es como de... No sé cómo explicarles. No sé qué tipo de tela es este. Pero es una Adidas, amigos. Está en $25 dólares. Y tiene la etiqueta original de $100 dólares. No se alcanza de ver allí. Ahí está, $100 dólares. Pero... Está chida. Parley. No sé qué significa eso. No sé de qué sea si es una colaboración. Pero es como tipo camisa. Tipo chamarra. Me la voy a probar. A ver si... A ver si me gusta. Me la llevo. En persona se mira más bonito el color, amigos. Es un color crema. En la cámara se mira... No sé. Se mira muy diferente en cámara que en persona. Me la voy a probar. Me la voy a probar, amigos. Aquí en el pasillo, enfrente de todos. ¿Qué te parece? Me gusta. ¿Me la llevo? Llévatela. Ella tiene aquiles y la miras. Por $25 dólares. Creo que no está mal. Por $25 dólares. Yeah. Creo que me combina con esta oficina, ¿no? Yeah. Pero... Sí. ¿No crees que las mangas están muy cortas aquí? No. Eso te ve bien. ¿Se ve bien? Yeah. ¿Me la llevo? Sí. Ok. Sí, me gusta porque tiene esas bolsitas aquí, mira. Chiquitas. Atrás. Tiene unas ligas aquí, ¿no? O no más de este lado. ¿Es la única que tiene? Creo que no más de este lado. Yeah. Oh, sí, no más de este lado. Bueno, por $25 dólares no la llevamos. Ok. Llegamos al área de los tenis. Vamos a ver qué encontramos. Hay varias hileras. Aquí tenemos esos polo. Miren, no más. Esos quieren $40 dólares por esos polo. Creo que están caritos para que estén en un arroz. Eh, mira, tenis más bonitos, más baratos aquí en las roles. Pero $40 dólares hay que estaría interesado. Aquí hay otros polo. $25. Estilo Vans. Pero bueno, vamos a la vuelta, amigos, sin cuando encuentre algo chido. Como esto, para jugar fútbol. Si no me equivoco, están en $40 dólares, amigos. Por eso es Under Armour. Nosotros, bueno, en mi pueblo le decimos tacos. Pero no sé en sus países o ciudades, como le llamen. Pero son para jugar fútbol. ¿Cuánto es que estaban? Oh, $40 dólares. Amigos, chequense en eso. Unos crocs originales. Pero esos son talla tamaño porno. Están en $25 dólares, nada más. Porque esos valen, creo que $50 en la tienda original. Pero son crocs originales. Y aquí están $25, pero creo que es por la talla. Talla 16, chingate esa. Fishi, ¿qué haría si tuviera yo talla 16? Te dejo. Ay, Chitoskis, qué bueno que soy talla mini. Están en sus filas aquí. No sé qué sean esos, si son botas o qué onda. Están en $25 dólares por esos filas. Están más económicos que los polos que ahorita les enseñé. Están en $40 dólares. Están en $25. Ay, voy a ser me caen. Están medio raros. Cada quien sus gustos. Yo respeto, ¿verdad? Por un segundo pensé que eran Air Forces, amigos. Pero son fila. Pensé que eran Air Forces. Dije, ya la hice. Esos fila quieren $30 dólares. Miren nomás. Esos son talla... No sé, están si miran talla grande. No dice aquí. No, no dice la talla ahí. Pero están grandecitos. Aquí mi esposa encontró esos Nikes. $65 dólares. Son, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Nike. Oh, React. Obviamente para hacer ejercicio, para correr. Pero creo que encuentras uno de los más baratos en el Aule de Nike que aquí. No sé el precio, amigos. No, no me parece justo el precio. ¿Quieres unos Crocs de Adidas? Pueden ser tuyos por $40 dólares. ¡Paso! Amigos, de verdad. ¿Quién pagaría $40 dólares por unos Crocs así? Yo no. Aquí hay otros Nike. Esos son unos Air Zoom. Por $45 dólares. Creo que los puedes conseguir más baratos en el Aule de Nike que aquí en la Ross. Creo que están muy caros para estar aquí, amigos. Esos Nikes. Pero ya dimos la vuelta. Oh, ya tenía años que no miraba estos. Look, Fiji. Unos DC. ¿En cuánto están esas cosas? A ver. Vamos a bajarlos. Están en $22 dólares. Amigos, yo tenía un par de DCs en el año 2012-2013. Mi mamá me compró un par. Y los tuve por todo el año escolar. Unos DC. También los compré en la Ross. Yo tenía años que no miraba esos tenis. Amigos, el total aquí en este Ross salió de $111. Nos vamos a ir a otra tienda porque no estamos conformes aquí. Amigos, vamos a ir a otra Ross. A ver si encontramos unos tenis Nike o algo. Para ustedes, para el video. Porque no estoy conforme. En esta tienda no había. En playeras, lo que es ropa. Había un montón de variedad. Pero en tenis no había mucha variedad. Todo era lo mismo repetido. No había nada chido. Entonces, vamos a otra Ross. A ver si encontramos algo más chido para ustedes. Y pues si me suelta, nos miramos. Está acabando el piso lazo aquí en la JETA. Y después de varios minutos, ya llegamos a la otra Ross. Está acá atrás. Como pueden ver, ahí están los árboles. Ojalá que aquí encontremos algo chido para ustedes. Porque no quede satisfecho con lo que encontramos en otra Ross, amigos. Hasta que mi tóxica se parquee porque estaba parqueando. Es otro carro. Es broma. Y luego, luego, encontramos estos Pumas. Están acatorados. Ahí están. ¿40 dólares? Sí, amigos. Se me hacen muy caros. Creo que los puedes conseguir más baratos en el outlet. De Puma. Pero bueno, aquí están $40. Y miren lo que tenemos aquí. Tenemos estos Air Forces. Perdón. ¿Cuáles Air Forces? Estos Jordan 1s. High Tops. Son talla porno. Vamos a ver en cuánto andan. A ver. No tienen. Oh, aquí sale etiqueta. Quieren. $90. Quieren $90 por los zapatotes. O sea, Shaq no es el que venga muy seguido aquí. Pero es lo que me refiero, amigos. Aquí ya encontramos estos Nikes. En Atlas Ross, pues nada que ver. Pero están caros. $90. Se me hace un precio muy exagerado. Creo que por el tamaño. ¿Es que son Uggs? $20. ¿Qué diablos? ¿Qué es esto? Paso. Son de mi talla. $20. Tenemos estos Reebok. O Reebok. No sé cómo le llaman ustedes. Yo los conozco como Reebok. Están en $30. Están en $30. Esos están bonitos, de hecho. Se me hacen un par decente. Obviamente no es de mi estilo. Pero yo sé que a muchos sí les gustaría ese estilo de tenis. Nada más por $30. Se me hacen más justo el precio para estos que los Puma de $45. Aquí tenemos este otro par de Puma. $37. Son unos blanquitos. Nada mal. Amigos, es la primera vez que miro... Ey, 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 ey. Yo no estoy robando, compa. Ah, caray. Está raro eso. Primera vez que miro en los North Face. En tenis. Y si me hacen padres. Están en $60. Por eso es North Face. No, este... Sí, amigos. Están... Están curiosos. Están chidos. Me imagino que son más como para ir a la... Para ir a la montaña. Pero yo no sabía que en North Face tenía tenis. $60. Están bonitos. Ey, ey, ey. No hay que te va a robar, compa. Este otro par aquí. Unos guests. Están en $30. Miren. Son blancos con gamusa. Pero ya están bien sucios. Pero pueden ser tuyos por $30. A ver. No las mire. Ah, caray. Son botas. Son las botas de Woody. $120 dólares. Para ir al jaripeo, ¿no? Para ir a dar un zapateado. Ir a bailar en el lodo. ¿A ti? $120. No, no me quedan. Esos creo que son de mujer, ¿no? O sabrá Dios si son de hombre o de mujer. Pero es la primera vez que miro botas en arroz. Y son de... $120. De buena marca. Ariats? ¿Ariats? ¿Cómo se llama? Amigos. Varias sorpresas nos estamos encontrando el día de hoy en arroz. Unas potas. Hay unos crocs. Bueno, amigos. Este... Es toda la sección de tenis. Aquí no hay muchos tenis como en la otra tienda. Pero en la otra tienda todo tenían repetido. Miren estos pumas. Esos están en... $43 dólares. Es curioso que arroz tiene muchos precios. Con números así como $43 dólares. $47 dólares. $37 dólares. No son números fijos como de $30, $40, $50. Tienen números así. Medio curiosos. O sea, es un número raro. O sea, $43 dólares. Lo hubieran puesto $40 o $45 dólares. Pero bueno. Ahí están. Amigos, ya me iba de aquí. Bueno, ya nos íbamos a ir a pagar. Compramos unas cositas. Una cama para Hermes. Buenas cositas. Y encontré esas botas. Estamos en el área de las mujeres. Yo sé que muchos conocen esta marca. Pero muchos no. Miren. Están en $50 dólares. Son botas de la marca. Hay que se mira. Dr. Martens. Yo miro que muchas mujeres usan este tipo de botas. Y que yo sé. Están caritas en la página oficial de la tienda. Bueno, dice que $90 dólares. Pero según esas valen más de $100 dólares. Y aquí están por $50 dólares. Para las damas botas Dr. Martens. También los hombres las usan. Creo que son unisex esas. Nada mal. Se me sorprendió. A encontrarlas aquí en Arroz. Les estoy diciendo, amigos. Estoy encontrando muchas sorpresas en esta tienda al día de hoy. Y también hay varias botas para las mujeres. Están estas. Oh, aquí hay otras. Dr. Marten. Esas están en $70 dólares. Y tienen esas figuras de rosas. Aquí hay otras blancas. Baby, ¿no te gustan esas botas? ¿Me las vas a comprar? Sí, yo te las compro. Pero dame tu tarjeta de crédito. Son Dr. Martens. Están muy bonitos. Están bien. También están en blancas. Chequense en esta playera de aeropostale. Por $9 dólares. Esto es para hombres. $9 dólares por esta aeropostale. Bueno, pues ya estamos de regreso en casita, amigos. Deben saber qué opinan de las cosas que encontramos en la tienda Arroz. Yo se los juro que estoy sorprendido con las cosas que encontramos. De los zapatos tamaño porno. A las botas. Sí, quedé sorprendido. Deben saber si les gustó este video. Dejen su respectivo like. Y, amigos, gracias por todo el apoyo. Me paso a retirar. Nos miramos en la siguiente aventura. Se me cuidan, se me portan bien. Y hasta la próxima. Adiós.